Música Ya los arrieros se van y yo que los voy siguiendo Ya los arrieros se van y yo que los voy siguiendo Ay que buena está mi amor y más que se irá poniendo Ya los arrieros se van y yo que los voy siguiendo Ay que buena está mi amor y más que se irá poniendo Música A orillas de una barranca porque se le había perdido Ay, 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 porque se le había perdido Ay, 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 la bola prieta y la blanca A orillas de una barranca porque se le había perdido Ay, 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 la bola prieta y la blanca Música No más, ay, no más Toda la vida esperando Acábame de matar Que ya estoy agonizando Música 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 Música